Pensamos vincular a la comunidad de Santa Cruz con el museo porque nos interesaba cómo la comunidad vive ese hallazgo de la Fragata Swift. Para mí es tan importante como el propio hallazgo. Hicimos una selección de profesionales de museos de todo Santa Cruz y sacamos las ideas base de cómo hacer una exhibición. Cuál es la mejor forma de hacer una exposición en vinculación con la comunidad. Hicimos durante seis meses unos talleres virtuales. Hemos estado trabajando en hacer de la colección que se rescató de ese naufragio una exposición que es básicamente la experiencia de ese rescate. Más la experiencia de la población de Puerto Deseado en hacer de esa colección un tema de solidaridad y trabajo en conjunto en la propia comunidad. El 13 de diciembre vamos a estar trabajando, produciendo la exposición, haciendo el montaje e inaugurando. Va a ser una experiencia única. Es decir, que no puede ser contada del mismo modo en ningún otro lugar. Gracias. 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 Gracias.